¡Hola! Me llamo Ia y soy scout desde hace ya algún tiempo. Y bueno, decidí empezar con esto de los videos, porque me gustaría dar algunos tips que a mí en lo personal me hubieran sido súper útiles cuando recién entré al movimiento scout. Bueno, empezaré presentándome. Como ya lo dije, mi nombre es Ia, soy de Morelia, del grupo 4. Y bueno, de hecho yo entré a mi grupo casi por casualidad. Mi hermano era el que estaba en los scouts y yo a veces iba por él después de las actividades. Y así fue como conocí a mi antigua jefa de sección. Y pues ya después de mucho tiempo de resistirme, por fin accedí a quedarme un día a la actividad. Y después de ese día no volví a faltar. Y bueno, aquí me tienen ahora. Bueno, si no estás en los scouts, te invito a que formes parte del movimiento. Que dejes de lado los prejuicios y pruebes lo que se siente ser scout por un día. Tal vez encuentres en algún grupo scout la diversión y todas las experiencias que le hagan falta a tu vida. Y si ya eres scout, nunca dejes de lado tu espíritu. Enfrenta los problemas y sonríe que el escultismo existe. Y bueno, esta es solo la presentación del videoblog. Más adelante tendremos videos bastante distintos a este. Y aquí abajo pueden dejarme sus comentarios. Y bueno, les mando un fuerte apretón de mano izquierda. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!